La tarde de este viernes el cabo de policía Mauricio Calani, dependiente del GISE, fue intervenido quirúrgicamente por médicos especialistas de una clínica privada. Él es quien reviste mayor gravedad entre todos los heridos. Presenta una herida de proyectil de arma de fuego sin orificio de salida. Lo que he podido ver, hay cuatro heridos, uno de ellos es el que reviste gravedad, que está en quirófano en este momento. Los otros tres están estables, tanto el capitán y los otros dos policías. ¿Qué tipo de actividad está realizando el coronel? Está en el quirófano, le van a hacer una intervención que parece que ha atravesado un proyectil en el área del tórax, es lo que se puede informar. ¿Qué tipo de actividad está realizando el coronel? El capitán Moreira es el que se encuentra estable, hemos hablado con él particularmente. ¿Quién reviste gravedad? Es un clase, no he podido sacar nombre porque está en quirófano. El comandante seguro va a brindar mayor información, es yo lo que les puedo decir, mi visita a los camaradas. Entre tanto, los tres policías restantes, Martín Chambipoma, Edwin Mamani Vargas y el capitán Fernando Moreira Morón, se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, aún están bajo cuidados médicos. Bueno, el capitán Moreira es un joven oficial de policía que ama el verde olivo, ha recibido mucha instrucción policial. Sí, él estaba echado cuando recibe el impacto y del impacto tan fuerte porque es de un proyectil de arma, digamos, de grueso calibre. Dice que lo volcó, él se volcó, estaba echado y el impacto lo volcó. Entonces la bala le ha dado un giro y ha salido. Estoy feliz porque mi hijo está sano, no, y se va a recuperar. Muchas gracias, van a disculpar, ¿ya? Sí, Dios hay que... Es un alivio saber que... Es un alivio que está bien, me dieron una noticia casi, me vuelvo loca hasta mañana, pero está recuperándose, gracias a Dios, Fernandito. Investigadores de la FELCC y el Ministerio Público llegaron hasta el nozacomio para iniciar los trabajos investigativos. Se conoce que son dos comisiones de fiscales que intervienen en el caso. Una corporativa compuesta por tres funcionarios de la Fiscalía viajaron hasta el lugar de los hechos. El trabajo para hacer una evaluación, cuál es la situación médico-legal de nuestros funcionarios policiales, y vamos a aportar con ello a la investigación. ¿Cuántos fiscales han partido, doctor, por favor? No, no conocemos, no, hay una comisión de fiscales, nos estamos realizando el trabajo aquí en la clínica. ¿Aquí han venido los médicos forenses también? Sí, los médicos forenses van a hacer una evaluación. Las lesiones que presentan los funcionarios policiales que han sido víctimas en este hecho. ¿Cuándo estarían presentando su declaración? Todo depende de que los médicos nos digan en las condiciones físicas que se encuentran. Son cinco funcionarios policiales que están con lesiones producidas por el mejor. Entre tanto, los trabajos de la institución Verde Olivo aún son constantes en Santa Ana de Yacuma. Dos contingentes policiales viajaron al lugar, entre ellos un grupo de élite Garras, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.